Voy a morir amándote vida mía Yo siento que cada día te quiero más Mi vida se está acabando poquito a poco Y tengo miedo dormirme y no despertar jamás Los años se me han cargado aquí en mi espalda Mi cuerpo ya está cansado de caminar Fracasos y más fracasos que hemos pasado Solo me resta decirte que siempre te voy a amar Nos hemos quedado solos como al principio Nuestros hijos ya formaron su lindo hogar Solo nos queda decirles que los amamos Y que estaremos juntitos hasta el final Los años se me han cargado aquí en mi espalda Mi cuerpo ya está cansado de caminar Fracasos y más fracasos que hemos pasado Solo me resta decirte que siempre te voy a amar Nos hemos quedado solos como al principio Nuestros hijos ya formaron su lindo hogar Solo nos queda decirles que los amamos Y que estaremos juntitos hasta el final Música Música